Sí, porque dijo mi papi Vaya pues, Lana Cocina para la Nayeli Vaya niña, Julia, ¿qué le está echando a usted? ¿Quién eres? ¿Joseph o Andrew? ¿Quién eres? ¿Joseph o Andrew? Él mismo No, ¿quién eres? O sea, ¿quién era en la actuación? ¿Joseph o Andrew? Supuestamente Yo sé Papi, yo sé, tengo hambre Ah, ok Emeline, hay tomate Yo con gusto me lo como, chulo No como vos cuando no comes frijoles Ven, Emeline Todo, que venga papi, tiene que venir papi No ¿Sabes, sí? Voy a hacer otro yo Este, pero este va a ser loco No, lo odio, lo detesto Ah, pues ya vamos a comer Necesito comelo No me temes La carita que hizo La carita que hizo Recógelo Yo no voy a ir a lavarlo Recógelo y que lo coma Mira, yo voy a comer Mira, mira Tiene que venir mi papá para que vea que me lo estoy comiendo Bebé No comes de esto No Oh, lo odio, lo detesto No comes de esto Vos quieres verme sufrir Entonces te reto que vos también te lo comas porque a vos no te gusta Sí, me gusta La cebolla, entonces, pues Ahí viene Jonathan para ver si te lo comé Hola, amigas Buenas Hola Mari Mami Hola ¿Qué cocinamos, niñas? Estamos cocinando Es que nacía Yo sé Yo sé, amor ¿Qué estás cocinando para mami? Hola ¿Qué estaba diciendo la naca? ¿Por qué no come tomate? Esta naca, pero está toda pálida Sin color Cherche Igual que la Wendy Bueno, yo voy a decir una cosa En los Estados Unidos no tiene color, está de moda Ah, seguramente, calmate Twilight ¿Cómo se llama la película? Twilight ¿Sabes qué se llama? Crupúsculo Calmate, Crupúsculo 2 ¿Cuántas películas hay de Crupúsculo? Todas ¿Cuántas hay? Ah, cuatro creo Ah, pues calmate, Crupúsculo 5 Como tenemos a la de Hollywood Y a Meli quiere hacer también Y a Tomate Y a la Bella ¿Cómo se llama la Bella? Actriz ¿Cómo se llama? Bella Bella Bella, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes, Nano? Eh, luego, si es que ya me cocinó la Nayeli La Nayeli le cocinó a ustedes Nayeli Me dijo, no te vas a morir de hambre, me dijo Nayeli Ay, Dios No le creo Estamos haciendo un picoso para tú Ah, picoso para tú A ver, a ver qué te parece Ey, nada de pan No sé si un milagro fue eso o qué Claro que lo vieron No, fíjate que la Nayeli vaya Este, lo único que yo sé que la Nayeli puede cocinar es huevo Porque allá en la casa se hizo huevo con plátano ¿Y qué huevo, Nayeli? Que estás quemando el plato Popa y tomate para él No, si ya la va a tomar Ya la va a comer Ya no es drama como vos Este Ah, sí Todavía no, está hablando de mi papi Sí, espérame, Gustavo, espérame Eh, no, no, no Al otro día Hace como casi un año Este Un año no Como cinco, seis, siete, ocho meses La Nayeli Ah, usted estaba ahí en vivo Cuando iba a quemar los platos Y los Cabal Entonces hizo una comida Ah, usted dice que lo iba a cocinar algún día Ah, es cierto De hoy lo cumplió ¿Qué usaba que estás en frente? Por favor, papá Gracias Entonces, este Y si cocino bien Le quedó rica la comida Huevo, plátano Y cree que Hay frijoles, parece, va Ah, frijoles Ajá, y era una cena típica Bien, bien rica Sí Si ahorita Nayeli Estaba a cocinar Va a estar bueno, le dije vos Por eso no me metí la cuchara yo ahí Ah, por eso pues Pero ahora le toca a usted Me imagino Porque le veo que está ahí En movimiento Sí, ahora yo voy a Voy a cocinarle a ella A ver qué le parece Ah, usted sabe que es como un reto Primero la la probó a usted Y ahora la van a probar a Yes Ajá, obvio Ah Como yo le hice a Julio Julio me tiene que ser a mí Ah, y la Nayeli con Nano Ah, ok Mi papá me tiene que ser a mí Mi papá ¿Qué pasó? Mi papá me tiene que ser a mí Es que es muy rápido caminar Hoy Papi, yo se me dio Aunque me... Aunque me... Déjale el papi, yo se me... Así va Sí, yo se me... Déjalo, déjalo, déjalo ¿Qué onda? Mami, déjalo, Gustavo ¿Qué onda? Hola Venga, le vamos a hacer una receta Esta receta porque no lo vamos a ver Ah, vale, vale, vale Quédense los hombres ahí Quédense los hombres ahí Vamos a ver qué trucos le hacen Ay, yo también no hay hambre No, pero ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver que no va a servir Ya vas a ver que le echaste eso Cuando me mire el color y todo No apreme el tenedor No apreme el tenedor En el olor Se va a conocer , hija Allá, allá está O sea, es pasmado No como se vale decir, Julio Es pasmado Y escóndale en el or aire Es pasmado Es pasmado pero no es tan pasmado, en el olor se va a conocer, en el olor va a conocer. No, no sientes. Seguramente. Sí, un poquito, se siente el olor a trompa, se siente el olor a trompa, o leelo papi sugar que sí, o no lo vayan a decir papi sugar. Es que no se siente, porque esto huele como trompa. Callate guarute. ¿A qué huele? Pequita huele como trompa. ¿A qué huele? Ya. Como trompa. Ah, sí, huele como trompa. ¡Emily! ¿Sabes cómo huele? Como acidito. Pero hay un tenedor. Sí, como ácido huele. En eso le va a notar el... O sea, que en otras palabras, pues yo creo que nos va a poder ir. ¿Y el tenedor cuándo, pues? ¿Y el tenedor? Si supuestamente traerlo, iba guarutía. ¡Ay, John! ¡Ay, John! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos con esto? Bueno, yo voy para allá y lo llevo. ¡Ay, John! ¡Ay, John! Creo que ya está el de papi Joseph. ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi Joseph! ¿Te puedo probar el huevito? No voy a decir nada que yo también lo tengo que probar. Vaya. Ah, no tengo que decir cómo está entonces. ¡Gracias, amor! ¡Ay, qué rico! ¡Mire! ¡Ay! ¡Tome, pues! Vale, pues. ¿Sabes qué es eso? Tortuguita, tortuguita, cabal. No diga cómo está, no diga cómo está. Hasta que lo pruebe la Emily. Porque esta es para la hija de Joseph. Yo voy a comer todo, pero sí. ¡Papi Joseph! ¡Mmm! 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 No, Papi, usted sabe cocinar con abuelito. Abuelito, cocinero viejo. Y vea cómo está, en el cocinador con el 4K. Ah. Hay dos retos de comer. Ah, con Julio. Ah, sí, va. Y también está un reto de... Ah, la gallina. Sí, la gallina. Y también... ¿Quién sabe que... Yo le dije probar. ¿Puedes más que yo? Yo no le dije comer. ¡Sas el lobo! Que se ubique. Cabal. Es que lo hizo para vos, y me tenés que comértelo. Sí, yo el 3 me lo comí. Y si no quiere, mire, lo puede dar a los chuchitos. Porque es un desperdicio ya que darle a los perritos. Afuera, mamá. Afuera, 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 afuera. Sí, él lo atrapó con la boca. Ah, ok. Entonces... Afuera, mamá. Afuera, afuera, afuera. Afuera, mamá. Pues sí, este... Ah, tienen reto ustedes, pa. Un reto que se me cuadró. Estaba vindo ahí lavando las gallinas. Y es... No es cierto, pues. Pero mire, hermano. Si estos videos como son de cocina, los subimos en el cocinando, no sería este el reto. La gente tiene que esperar el verdadero reto, va. Obvio. Es que el reto es de que él dijo que iba a cocinar a la plaga. Ah. Que vamos a venir. Ah, y nosotros vamos a ser los jueces. Y un poquito le vamos a dar a la plaga. Y él la tenía que hacer. A ver si le quedó rica a él o a mí. O sea que la plaga va a ser los jueces. Ajá, los jueces. Ah, ok. A ver qué nos vamos a matar. Está bueno ese. Una receta, una anciana de dos mil años me la dijo. Huila. Así que, ¡Socalos! Qué dos mil años, no hay un año. Bueno, te inventé un poquito. Jajajajaja. Exageré un poquito. Un poquito. Ya le estriparon el huevo mucha que va a olvidar. Un poquito, dos mil años. Un poquito, dos mil años. No, pero si la mujer de donde estaba trabajando en la playa, ella me dio receta. Me dio como esta receta, una de camarones, de pescado. No, es que el reto es una sopa, el reto es una sopa, una sopa es el reto de la guina. ¿Y por qué la pedaciaste? No, es que no puede. Cuidado que van a quemar las patas, digo los brazos. Es que esta gente va. Cuidado que van a quemar las patas. Ay que rico, miren estos frijoles, ellos no comieron frijoles. Ya hice una receta para Gustavo. Ay, es cierto. Gustavo. Frijoles lleva. Esta mentira es verdad. ¿Ese es para Anano? Para los dos. Voy a probarlo, espérame. Ay, lo me dio Nayeli. Este sí funciona un poquito así. Tanta aceite chiquitín. Espérate, te lo voy a soplar porque así se sienta. Ay, se lo va a comor yo. ¿Qué lo quieres, Anano? No, es casi se sienta. No, es pegote. Sí, a probar. La boca te va a dar, hombre. ¿Puedo decir ya cómo está o después de que lo pruebe, Anano? Después de que lo pruebe. Porque yo había encontrado un arrozito. ¿Qué error? No, después de que lo pruebe, Anano. A ver, Anano le también lo encuentro el mismo. Hay muchas de esas están quemando, ¿qué? La cacerola. Se habla de por gusto. Se habla de cocineros. Dale, dale, cométela. ¿Qué tiene? A ver si le encuentras algún error que yo le sentí. ¿Qué error le sentí? Dígale, Gustavo. Ya lo digo. No, espérate, que diga Anano primero. No, diga a Gustavo primero. No, yo que Anano primero. A ver si no tiene lo mismo gusto que yo. Dale, probale, Beli. Está rica. Espérate, yo te la doy. No pica. No pica. No pica. Mira, mira la cajita que tiene Anano y dice, no pica. Apagalo quiero, ¿qué? Voy a hacer un buen huevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale, Beli. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De sal está bueno. ¿Qué error? No, sal le falta un poquito. Ah, pero es un producto también. ¿Así le guste? Es más saludable. ¿Quieres probar otro pedacito? Es más saludable. Tal vez es el pedacito que probé yo. No pica. Es el único problema que tiene con la sal. No, ese pedacito de la orilla estaba mejor. Tiene un poquito más de sal. Se picó. Se picó. No, no pica. Se picó. Tú también. Tú también se pica. No, dale, no pica. En serio. Ah, ya se lleva cebolla por lo que está más rico también. No, pero aquí se quedó. Vale, entonces calificaciones. Ok. Lo voy a comer. Dale, está rico. Bueno, le doy un poquito de frijoles más. Gustavo, te reto que te comas esto. No, perdón. No. Gustavo, prueba estos frijoles. Qué rico están, papá. No, dije. Gustavo. Ah, el tomate para la Emily. Sí, después para la Emily. Mira, Gustavo. Prueba esto. No, no, primero, Gustavo. Mira estos frijoles. Qué rico. Solo una de estas. Sí, solo esto.